Bueno, para explicar cómo factorizar un polinomio voy a ir para atrás. Te voy a dar un polinomio factorizado. Por ejemplo, x-1 por x-1 por x-3 por x-4. Y lo voy a operar. Esto es x²-1 por x-3 por x-4. Lo voy a hacer. Esto sería x² por x, x³ por x-4. Y me quedaría esto por x más 4. x³ por x, x a la cuarta. x³ más 4x³ menos 3x³ menos 12x² menos x² menos 4x más 3x más 12. Entonces esto sería x⁴ más x³ menos 3x² menos x más 12. x³ más 4x más 12. Muy bien. Ahora, ¿cómo factorizo eso? ¿Qué hago? Muy bien, chaval. Te veo futuro en... ¿Cómo? Vale. Tres pasos. Uno. Sacar factor común si se puede. Aquí, obviamente, no se puede. ¿Vale? Segundo paso. Rufinear. Para hacer rufini se cogen los coeficientes del polinomio. Uno. Uno. Menos 13. Menos 1. Y 12. Y se hace rufini con los números que se puede. ¿Con qué número se puede? Con los divisores de este. ¿Vale? Los divisores de este son... Uno. Menos 1. Dos. Menos 2. Seis. Menos 6. Empiezo a probar con el uno. ¿Qué me va a dar? Rufini es bajo este. Pongo el uno aquí. Hago uno por uno. Uno. Sumo estos dos. Uno más uno. Dos. Uno por dos. Dos. Menos 3. Más 2. Menos 11. Uno por menos 11. Menos 11. Menos 1 menos 11. Menos 12. Uno por menos 12. Menos 12. 12 menos 12. Cero. Así que el uno me vale. Como raíz. Y tengo que seguir probando con el uno. Hasta que no me dé cero. No vale hacer el uno una vez. Porque puede ser una raíz doble. Uno. Uno. Tres. Tres. Uno. No da. Como no da cero. Pues nada. Pruebo con el siguiente. Que sería. Menos 1. Bajo el uno. Menos 1 por uno. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 1. Menos 12. 12. Y 0. Menos 1 también es una raíz. Y yo cuando llego a tener tres números aquí. No sigo haciendo Ruffini porque esto es el coeficiente de x cuadrado. Esto es de x y este es el número que queda. Entonces esto sería 1x cuadrado más 1x menos 12. Hago la ecuación de segundo grado y a mí me sale más económico. Y a cada uno. B cuadrado sería 1. Menos 4. 12 sería. 4 por 1 por 12. Partido 2. Menos 1 más menos. Esto da 49. Raíz de 49 es 7. Partido 2. Menos 1 más 7. De 6 entre 2 es 3. Menos 1 menos 7. Menos 8 entre 2. Menos 4. Entonces estos cuatro números son las raíces de ese polinomio. Así que puedo escribir. Voy a poner aquí 3. Ecuación de segundo grado. Y el paso 4 es. Expresarlo como producto de factores. Cada factor es x menos cada una de las raíces. Las raíces son los números que hacen que este polinomio sea 0. Si sustituyo cualquiera de los cuatro números. 1 menos 1. 3 menos 4. Esto me da 0. Sería x menos 1 por x menos menos 1 que es x más 1. Por x menos 3. Por x menos menos 4 que es x más 4. Y ya está. Eso es todo. Lo que hay que hacer. Más fácil no puede ser.